Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Visita clave para Ucrania. ¿Qué está haciendo Zelensky en Polonia? Naturalmente mantuvimos esa información. La llegada de Zelensky a Polonia en secreto, dijo el subsecretario de Estado para Asuntos Exteriores polaco. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El presidente de Ucrania llegó este miércoles 5 de abril a Polonia, su país vecino, y uno de los que ha recibido a la mayor parte de refugiados desde que agudizó la confrontación con Rusia. El mandatario cruzó la frontera para un encuentro con su par y el primer ministro de esa nación, Mateusz. El señor presidente cruzó la frontera polaca y está en territorio polaco. Fue la confirmación de Marcin, asesor del gobierno de Duda. Previo a la visita a esa zona no se habían revelado mayores detalles, más allá de una ceremonia oficial de bienvenida. El encuentro público en el patio del Castillo Real y una conferencia de prensa por parte de Zelensky y Duda. ¿Qué abarca el encuentro? Por su parte, el vocero del mandatario ucraniano reveló que la visita de Zelensky y su esposa incluye conversaciones con el presidente, el primer ministro Mateusz y la firma de documentos bilaterales. La defensa es un tema clave de la visita. Por supuesto, hablaremos de defensa, economía, tráfico transfronterizo, incluidas las conexiones ferroviarias y la ampliación de las posibilidades de cruzar las fronteras. Así fue como dijeron. Jefe del OIA en Rusia, el director del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael, viajó a Rusia para sostener encuentros y procurar la protección de la planta nuclear de Zaporilla, ubicada en Ucrania y la más grande de Europa. Grossi visitó la semana pasada esa central y pidió medidas con prontitud para evitar una catástrofe. Que pena de esta información, nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Vlatan Tatarsky murió en un ataque especialmente audaz en el centro mismo de San Petersburgo, en un café donde él estaba reunido con un gran número de simpatizantes. Daría Trepova, una joven, en un determinado momento le entrega un paquete donde había una estatuilla, pero poco después este paquete o la estatuilla saltaron en una gran explosión que causó enormes daños. Provocó la muerte de Tatarsky, que decenas de personas más fueran alcanzadas por la explosión. Posteriormente Trepova fue detenida por las autoridades, reconoció haber dado ese paquete a Tatarsky. Se desconoce si en esa declaración había algún tipo de coacción, pero lo que ella se negó a afirmar fue quién le habría entregado ese paquete. Lo que cree su marido es que ella no habría sabido qué había en su interior. Tatarsky nació en Makiivka, precisamente en el Donbass ucraniano, y se transformó en un gran enemigo de la propia Ucrania. Y adoptó una línea ultranacionalista a favor de Rusia, a favor también de los mercenarios del grupo Wagner, todo en una actitud especialmente que no distinguía entre civiles y militares. En muchos casos él decía que había que matar, pero conseguir la victoria. Ahora las autoridades en Moscú responsabilizan a los servicios especiales ucranianos que habrían actuado, afirman en cooperación con agentes partidarios del opositor Alexei Navalny. Lo que sí es que en Ucrania rechazan haber tenido nada que ver con esta explosión, y lo que afirman es que las arañas dentro de Rusia se van devorando dentro de su propio frasco. José Levicene, Jerusalén. Mire a la izquierda y mire a la derecha. Es difícil mirar el impacto de la guerra. Mire mi dedo. La dificultad que tengo es que no sé qué apariencia tiene lo que está debajo de la piel aquí. Puedo hacer una abertura que parezca que hay un ojo, pero nunca se verán como párpados normales. Y las realidades quirúrgicas no se parecen en nada a la vida civil. ¿Cómo lo compara con esto aquí en Ucrania? Bueno, el nivel de complejidad de estos casos es significativamente más intrincado y significativamente más complicado. Creemos que podemos hacer que la boca funcione mejor. El director de la misión Face the Future, Anthony Brissett, dice que las lesiones que sufren cuando hay una explosión a menudo son catastróficas. Una de las cosas que podemos hacer es mejorar la apariencia de la cicatriz. Lesiones óseas y de tejidos blandos de varios niveles. Realmente no hay nada más complejo que esto, incluso en una situación de combate. Se han reunido cirujanos plásticos altamente calificados, anestesiólogos y enfermeras de Estados Unidos y Canadá para reconstruir y reparar, lo que muchos no pueden. Y si podemos hacer eso, entonces ciertamente es una oportunidad satisfactoria. Entonces no es solo el cambio físico, es una ayuda psicológica, espera usted. Por supuesto, por supuesto. Y es una ayuda psicológica no solo para el paciente, sino también para su familia. Roman Belinsky es uno de sus pacientes. Él nos ha invitado a su casa. ¿Qué pienso de él? Estoy orgullosa de mi hijo, dice su madre Leysia. Estoy orgullosa de él. Estoy orgullosa del hecho de que no huyó, no se escondió. Al principio de la guerra, su brigada de infantería mecanizada se enfrentó a la peor parte de la invasión de Rusia y a la aproximación de sus tanques. ¿Le sorprende haber sobrevivido? No entiendo cómo sobreviví, dice él. Ni siquiera entiendo cómo superé el ataque de artillería porque estaba oscuro. Tenía el ojo colgando. Estaba conmocionado. La metralla me atravesó. Dice que muchos en su brigada perdieron la vida. Todos éramos como una familia, él dice. Sabe, de cierta manera sientes la culpa de que no te moriste como ellos lo hicieron. Roman sobrevivió. Esta será la tercera cirugía de Roman con el Dr. John Pruddle. Nuestra esperanza es que en algún momento se vayan felices, ya sabe, y que entonces no los vuelva a ver. Por mi parte, tengo que apreciar que estamos dando pasos porque no los curamos. Les ayudamos a mejorar su apariencia. Aquí es donde nos lucimos, en el quirófano. Todos los pasos y actividades que hicimos antes de llegar aquí fueron realmente para llegar a este punto. La cirugía de Roman es una de las primeras del día. Él dice que el Dr. Pruddle y el equipo ya lo han vuelto a armar y le salvaron la vida. El Dr. Pruddle está operando a Roman para desplazar un poquito hacia arriba un implante de mejilla. Los márgenes en este tipo de cirugía son muy pequeños, pero la diferencia para los pacientes puede ser enorme. La apariencia de una persona es un reflejo de su espíritu interior, de su ser interior para mostrarlo al mundo, y nunca lo debemos olvidar. Todo el mundo quiere tener una apariencia facial que otros quieran mirar y que por ende quieran saber más de ti. Es parte de la naturaleza humana. David McKenzie, CNN, Ivano Frank Kips, Ucrania. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Mac Nieco. Más nữa para ver. Más nữa para ver si no te gustaría ser video. holdez. Os Sn畏. Más eh. Más 2050, Cmouth, Ucrania. F Cum.